¿Qué hacen aquí? Más bien la pregunta es ¿qué hacen aquí? ¿Y quiénes son ellos, eh? Ellos son mi familia. Ella es Delia. Hola, señora. Y él es mi hijo. Abel. Hola. Ay, felicidad. Qué sorpresa. ¿Qué haces aquí? ¿Desde cuándo regresaste a Estados Unidos? Llegamos la semana pasada, pero no habíamos podido venir porque estábamos por eso me vuelves loco. Nadie me hace sentir como tú cuando hacemos el amor. Yo también lo disfruto mucho. Y además esta vez me esforcé mucho más porque hoy es nuestra despedida. ¿Cómo que es nuestra despedida? Yo pensé que lo no se iba para más en serio. Pues yo también pensaba eso, Abel. pero la verdad tú no puedes darme lo que yo merezco. Y ya me estoy cansando de ser tu amante. Merezco mucho más. Delia, tienes que ser paciente. No, lo he sido, pero ya no puedo más. Lo mejor es que terminemos antes de que me lastimes. Delia, tú no me puedes dejar. Tú sabes que yo te amo a ti. ¿De verdad? No lo dudo, pero prefiero decirte adiós. Pues no lo acepto, Delia. Yo te prometo que voy a hacer hasta lo imposible porque tú y yo estemos juntos, ¿eh? Pero tú no me puedes dejar. ¿Cómo que te vas a Estados Unidos? Sí, ¿cómo lo oye? Ya estoy cansado de que ustedes dos se la pasen reclamándome por todo y que no me dejen ni siquiera respirar. A ver, lo único que te pedimos es que seas un padre responsable. No tiene nada de malo. Ay, pues para mí sí, mamá. Seamos honestos, Erika. Tú y yo nunca nos hemos llevado bien. Creo que lo mejor es que yo no esté aquí. Pero está César. César te necesita. Yo nunca he sido el padre de Laia. Más vale que me vaya, ¿no? Hijo, por favor, no cometas más errores. Harás muy mal si te vas. Peor será si me quedo, mamá. Me voy a Estados Unidos. Ya está decidido. No hay nada que me haga cambiar de opinión. ¿Cómo que mi papá se fue? Mi amor, lo tuvo que hacer para darnos una vida mejor. Pero ni se despidió de mí. Mi amor, tal vez lo hizo porque no quería que te pusieras triste, pero estoy segura que te va a llamar muy pronto. Eso no es cierto. Él no me quiere. Nunca me ha querido. Por eso se fue. Pero no me importa. Porque lo odio, lo odio. César. Yo fui una tonta al insistir que a ver cambiara. Pero todo lo hice por César. Siempre tuve la ilusión de que tuviera a su padre a su lado. Y nunca fue así y no lo pudo cambiar. Por eso tomé la decisión de seguir con mi vida. Y haces muy bien. Sabes que cuentas con mi apoyo. Muchas gracias. Qué bueno que me lo dices. Que lo he estado pensando y lo mejor será que me vaya a vivir con mis papás. Así que tú también te vas a ir. Entiende que es lo mejor. Que usted ha sido muy buena conmigo, pero quiere estar con mis papás. Te entiendo. Lo único que me duele es... saber que no voy a tener cerca a mi nieto, a ti, y que voy a estar sola. No. No lo ve así. No vamos a vivir juntas, pero siempre va a estar pendiente de usted. Y además, le prometo que César y yo vamos a venir a visitarla lo más que podamos. Para nada voy a ser una ingrata. Al contrario, yo estoy muy, muy agradecida con usted. Gracias, Erika. ¿Sabes algo? Eres una gran mujer. Muchísimas gracias por todo el cariño que me das. Espero que ya hayas pedido tu deseo, abuelita. Claro que sí, mi amor. Que la Virgen nos permite estar juntos por muchos años. y vamos a ver que así va a ser. César escogió su regalo. Esperamos que le guste. Claro que me va a encantar. Yo abro. Usted abra su regalo. Sí. Es de tu color favorito, wey. No. ¿En serio? ¿Es lo que qué digo? Gracias. ¿Tú? ¿Qué hacen aquí? Más bien la pregunta es, ¿qué hacen aquí? ¿Y quiénes son ellos, eh? Ellos son mi familia. Ella es Delia. Hola, señora. Y él es mi hijo. Abel. Hola. Ay, felicidad. Qué sorpresa. ¿Qué haces aquí? ¿Desde cuándo regresaste a Estados Unidos? Llegamos la semana pasada, pero no habíamos podido venir porque estábamos muy ocupados. ¿Una semana? ¿Y no fuiste capaz de llamarme para decirme que ya estabas aquí? Ah, perdóname. Sí, pero con eso de la mudanza y de ver dónde íbamos a vivir, pues, se me fue al santo al cielo, ¿sí? Bueno, lo que importa es que ya estamos aquí. Y su nieto estaba muy ansioso de conocerlo. Felicidades, abuela. Gracias, mi amor. Mucho gusto. Abel. O sea, a ese niño sí le pusiste tu nombre. Erika, mira, por favor, empieza, ¿sí? Si quieres, después hablamos César tú y yo, pero creo que ahorita no es el momento. Yo no tengo nada que hablar contigo. Siempre has estado fuera de mi vida y para mí sigues ahí. Perdona, abuela. Nos vemos luego. La verdad, pensé que nunca iba a volver a ver a mi papá. Desde que se fue, pensé que ya no iba a saber nada de él. ¿Y a qué regresó? No lo sé, de la nada se apareció con su familia. Entiendo que es difícil, pero no dejes que te afecte su regreso. Pues, me gustaría que no, pero la verdad es que sí me duele. Cuando vi que mi medio hermano sí le puso su nombre y conmigo se negó, lo vi y recordé todos los desprecios que me hizo. Porque a ti no te supo valorar, por eso ya no es tu problema. No permitas que su regreso altere tu tranquilidad. Pues, trataré de que no lo hagan. De verdad, muchas gracias por estar conmigo. Eres una novia increíble y sé que sin ti esto lo pasaría peor. Sabes que siempre vas a contar conmigo porque te amo. Eres el mejor chavo del mundo. Siempre te voy a amar. Hola, mamá. Bueno. Que tengas buen día. Igualmente. Con permiso. Propio, doña Camina. Qué sorpresa. ¿Verdad que sí? Pues, aquí pasaba nada más por... por el vecindario y dije, ay, voy a ir a visitar. Y quería ver si podríamos platicar algo. Bueno, tú, tú sabrás que ahora que estaba en Estados Unidos, estaba trabajando en una empresa y... tuvieron un recorte. Corrieron. Y por eso nos tuvimos que regresar a México. Es que mal escuchar eso. ¿Y qué piensas hacer al respecto? Pues, hemos probado suerte en muchos lados, pero la situación está, pues, bastante complicada, mamá, y no he encontrado trabajo a ningún lado. Ya se me está acabando la lana que me traje a Estados Unidos y... pues, quería ver si... me puedes apoyar. Qué triste ver que no has madurado. Siempre estás esperando que yo te resuelva la vida. Sí. Aunque has sido un ingrato conmigo. Desde que te fuiste a Estados Unidos, nunca tuviste contacto conmigo. Madre, entiende que estuve en otro país, ¿eh? Las cosas tampoco fueron fáciles para mí. Créeme. Y por eso te tenías que olvidar de mí y de tu familia. Madre, era el único camino que podía tomar. Tú sabes perfectamente que Erika y yo jamás nos amamos. Y aún así accedí a casarme con ella. Pero no viene que no me regañes. Viene que me ayudes. Hasta por tu nieto. Mira. Te voy a ayudar y efectivamente lo voy a hacer por mi nieto. Porque él es una criatura inocente que no tiene culpa de nada. Lo único que te puedo ofrecer es que me ayudes aquí, en la administración del edificio. Y si quieres. Si no, búscate otro trabajo. ¿Cómo que vas a trabajar para tu mamá? Por eso, así como lo oyes. Además, solamente accedí a ayudarnos por el niño. Así es que más nos vale que Abelito se la pase cerca de ella. Que es lo que nos conviene. Está bien. Voy a llevar a mi hijo con tu mamá, pero no te prometo mucho, ¿eh? Porque se ve que tu mamá es bien odiosa y no sé cuánto tiempo la vaya a matar. No sé. No.